La televisión colombiana y todo el país está de luto tras la fuerte e inesperada noticia sobre la muerte de Fabiola Emilia Posada, más conocida como la gorda Fabiola quien se robó el corazón de su público con su talento y risas. Su extensa trayectoria conquistó a quienes la vieron desde hace años. La colombiana se ubicó como una de las humoristas más queridas de los medios debido a toda la preparación que hizo con el paso del tiempo. La celebridad enamoró con su carisma, el cual hizo que todos sus cercanos estén pendientes de cada uno de los movimientos y cambios que hacía en su vida personal. Sin embargo, en la mañana del 19 de septiembre, los usuarios de redes sociales quedaron sin palabras, con una dolorosa noticia que compartió el director de la Luciérnaga Gabriel de las Casas, quien no evitó plasmar lo triste y conmovido que estaba con la partida de la gorda Fabiola. El comunicador subió un lamentable mensaje en su cuenta oficial de X, el cual se enfocaba en una charla que tuvo con Nelson Polanía, esposo y compañero de la famosa. En las palabras se vio como lo conmovía este hecho, cargado de tristeza y un vacío que jamás se podía llenar. Lejos de la pantalla chica, los seguidores del artista siempre buscaron conocer más de su matrimonio, su familia, sus proyectos a futuro y la transformación física que atravesó en los últimos años. Las preguntas y opiniones fluyeron en redes sociales al punto de que la colombiana se sinceró y abrió las puertas de su corazón en más de una ocasión.